¿Qué tal? Para los que no me conocen, yo soy Ro, y hoy tenemos otra reacción a Blackpink. Bueno, capaz me confundí ahora en la introducción a Blackpink, solamente era para llamar la atención. Lisa, de Blackpink, que, by the way, no es mi preferida, mi preferida es Rose, porque yo, que soy Rose, también... Nada, es como necesario que sea mi preferida. Pero Lisa es mi segunda preferida de Blackpink. Después de tantas reacciones a Blackpink, solamente tuve dos, igual, necesito reaccionar a esto, a la canción como solista que sacó Lisa. Vamos a ello. De verdad, tengo muchas expectativas, es como que están muy altas las expectativas. Espero, no, espero que no sea así. Que las expectativas altas sean porque realmente es buena la canción. Necesito eso, como que me llenaron de comentarios diciendo, Lisa va a sacar una canción como solista, necesitamos que reacciones a eso. Bueno, acá estamos. Y yo estoy más entusiasmada que todos ustedes para reaccionarla. Así que, manos a la obra. Acá tenemos el video, y voy a poner play. Ay, me encanta. Combina colores y blanco y negro. Ay, me encanta. La campera esa de Kiss. Me gusta. Bien, barbijo, se cuidan, COVID. Che, la canción está buena, eh. Me gusta. ¿Hay alguna de las Blackpink bailando ahí? Con mi Lalisa. Ay, me hace acordar a Lali la ligera. Lali, salame. Nah, ya me encanta. Che, baila re bien, eh. Me encanta. Vienen esas uñas. Che, loco. Hasta Lisa como solista tiene un re presupuesto en... En el videoclip. Amo, el rap. El caño. El caño, chicos. El caño. Ah, no. 20.000 locaciones. Los cuatriciclos. Me encanta. La Lisa, la mi, la Lisa, la mi. Nada, está buenísimo. ¡Woo! Y ahora que están en Grecia. Están en mamá mía ahora. Nada, nada. Qué bueno esto, eh. De verdad. Ay, ¿quién no quiere una hamaca en su patio? Me encanta. No, me encanta. Che, loco. Pasa por todos los estilos esta canción. Me encanta. Lali, sal, Lali, sal, Lali, sal. Che, está superando todas las expectativas que tenía. Lali, sal, la mi, Lali, sal, la mi. Ya la canto. Me encanta. Ya es pegadiza. Che, loco. Que estén los charts ya. Porfis. Che, me encanta. Che, todos los outfits que usa también, eh. Me encantan. Este, este es mi preferido. El que está de blanco con el pantalón y el top. Ah. Che, se me hizo muy corto. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo porque me encantó. Lali, sal, la mi, Lali, sal, la mi. Uy, se me mueve toda la cámara. Dios. Me, me, ay. Dios. Los anuncios de YouTube también no me ayudaron a poder poner entusiasmo en el último momento. Me encantó, me encantó. Me hace acordar a Lali y la Ligera. Lali y la Ligera. Chiquita y veloz. Pura dinamita, todos dicen que soy. ¡Gate! Lali y la Ligera, porque soy un perós. Al mío represento a donde quiera que voy. No sé por qué. Pero me encantó. Me encantó muchísimo. De verdad. El presupuesto. Es como que se fusionó Blackpink. O sea, todo el presupuesto que pensé que iban a poner en una canción solista de una sola. Era lo mismo que pusieron con Blackpink. Pero es tremendo. Los cambios de outfit. El cambio de ritmo de canción cuando se toma un poco más árabe... Árabez. Arabesca o árabe, la cosa. Me encantó. Me encantó después que aparece en Mamma Mía. No tengo palabras. No tengo palabras para esta reacción. De verdad. Quiero realmente que me digan ustedes qué opinaron de la canción. Si les gustó, si superó sus expectativas. Si no... No, me encantó. De verdad no tengo otra palabra que decir que me encantó. Es más, la voy a poner en mi playlist porque me gustó la canción. Y esto no me había pasado con ninguna canción de ninguna de las bandas que reaccioné. De verdad. No puedo creerlo. No sé qué decir. Me quedé sin palabras porque... De verdad... Entiendo que hubo mucho hype de que estamos esperando hace un montón de tiempo para que Lisa saque su canción solista y eso. Porque eso es lo que leí en Twitter. Y bueno. Llegó el momento tan esperado y una obra de arte hizo. Va, me parece a mí. No sé qué ustedes opinan respecto a esto porque me parece que habría que charlarlo. Está buenísima la canción. Está buenísima. Todo el outfit. Lo voy a repetir, ¿eh? La escenografía. Los bailarines. Me encanta que estén con marbijo post-COVID. Es como, bueno, te marcamos que en este momento del mundo tenemos COVID todos. Todo, todo. Ella está bárbara. Ella está, pero espléndida. Ella está hecha una superestrella. Como lo es, ¿no? Pero sola es muy distinto a lo que es en banda, en conjunto. Es como que tenés a tres chicas más que te apoyan y que están en la misma situación que vos. Acá estás solo. Pero, bueno, obviamente, la quiero escuchar en vivo. Capaz reaccione, si quieren, cuando la cante en vivo. Quiero hacer eso. Quiero también seguir reaccionando al K-pop en vivo. Que es lo que me falta. Y las dos dance practices de BTS también me faltan. A ver qué onda, ¿no? Pero, bueno, para ver todo eso, suscríbanse al canal. Comenten, likeen. Denle mucho amor a este video. Me dicen qué es lo que piensan de Lisa de Blackpink. Y los escucho también. Los escucho. Los leo. Los leo. A ver qué opinan ustedes. Yo estoy fascinada con... Ay, me encanta. Tipo, LA. O así. Me encantó. Me encantó. Así que... Please. Denle hype a mi video ahora. Es momento. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Chao.